bienvenidos otra vez a mi canal hoy como siempre estoy en un spot totalmente diferente y es que hoy estoy en la universidad que me han dejado grabar este vídeo no me han animado de hecho a grabar este vídeo o sea que os vengo a contar un poco mi experiencia en instituto barangoni en milán y no puede ser otro sitio que en la propia universidad son jornadas de puertas abiertas voy a dejar todos los links y todo lo que estoy explicando en cajita de formación por si queréis más información y voy a contar siempre mi experiencia y lo que yo he vivido si en algún momento algún tema que es un poco más de profundidad un poco más de detalles siempre me podéis contactar por por cualquier lado que queráis y también dejarla en comentarios y así si otra persona tiene la misma duda pues pues nos podemos ayudar en este vídeo os voy a contar un poco cómo entré porque y ahora a lo que me dedico o sea un poco como el proceso para que a mí más servido es tomar angoni hacer un máster aquí y bueno al final del vídeo os voy a dejar un tour de la universidad que es jornada de puertas abiertas y me han dejado colarme un poquito de salón vais a ver está un poco oscuro que es ahora la tarde pero es que he salido a trabajar que el único momento que podía en primer lugar bueno os quería contar que yo ya sabía que quería dedicarme al sector del lujo porque hice un curso superior universitario en la universidad complutense en madrid entonces vi ya cómo funcionaba más o menos me dio una idea una idea luego ya lo he descubierto más adelante de cómo funcionaba el lujo entonces por eso yo tenía claro que quería dedicarme a ello yo estaba en un momento que está trabajando en madrid muy contenta en moda pero no en lujo entonces dije mira mejor ahora más pronto que tarde que tengo 24 años o 23 y quiero hacerlo en cuanto antes entonces yo tenía un poco en mente lo disto marangoni pero tampoco sería exactamente a qué máster meterme porque decía vale va a ser el paso al lujo pero yo que tengo una carrera de marketing muy general en ese momento madrid está haciendo muchas cosas en el trabajo entonces tampoco yo tenía claro exactamente a qué y dentro del lujo qué trabajos hay porque yo no los conocía no sabía qué diferencia entre un buyer un merchandiser no tenía ni idea y esta fue como mi primera duda y luego también a qué se debe ir entonces es cierto que un poco esta combinación de qué sede y qué máster hacer me hizo hacer el máster que he hecho fashion and luxury brand management en milán mi máster hay en milán florencia parís si no me equivoco entonces no todos los másters que tenéis ahí en todos los sitios y luego bueno también quería contar un poco que es el instituto y con la posibilidad de hacer el máster en inglés porque en su momento no tenía italiano pues pues me animé me animé y por eso es que que decidí venir aquí respecto a los requisitos de entrada pues es verdad que en mi caso yo sí tenía un grado de business que para que mi máster está dentro digamos del paquete de fashion business y también tenía estos cursos de moda que al final se demostrará como un poco de introducción al al mundo de la moda no es tengo por ejemplo una compañera una amiga que hice arquitectura en brasil y luego para entrar al mismo máster que hice yo pues tuvo que hacer un curso de seis meses aquí en marangoni que eso hace muchísima gente y ya entonces te dan como el pase para entrar al máster que sí que tienes que mostrar cierto background yo como tenía estos cursos de moda no sé si esos hicieron también para que me para que me seleccionaran o si hubiera tenido solamente pues marketing o ad pues igual tenía que hacer un curso eso ya no lo sé y creo que cada persona también es un mundo porque dentro lo que se estudia o que la universidad es diferente y eso creo que cada persona tiene que tiene que descubrir lo que haya que a esta persona le piden y bueno un poco lo que os decía si no sabéis en qué sede y qué máster poneros en contacto o sea yo sabía que quería estudiar en marangoni y quería estudiar lujo no sabía en qué sede ni qué máster entonces sé que en la página web hay un quiz como unas preguntas que puedes rellenar y te sale un poco como lo que lo que pues lo que lo que más encaja contigo y luego también sé que hay jornadas de puertas abiertas hay virtual entonces te puedes hacer una idea y yo también me apunté a algunas charlas y algunos algunos vídeos de exalunos que me hicieron súper interesantes y contaban su experiencia lo que habían aprendido lo que habían aportado pues como un poco como este vídeo pero haciendo una entrevista con algunos profesores entonces yo fue como la jornada de puertas abiertas digamos virtual entonces me convenció un poco más y también es presencial podéis venir aquí pero entiendo que igual las las fechas coincide esta universidad de la sede la que quiere decir pues igual nos viene bien para viajar y present y verlo en persona pero pero bueno siempre va a ser yo desde mi punto de vista se va a ser muy buena elección dentro de el paquete de de fashion business digamos que a ti no es una universidad de moda para quien no conozca marangoni es una universidad de moda entonces tienes la parte de esta en la parte de business la parte de esa y no puedo hablar mucho de las que desconozco totalmente de hecho vais a ver las imágenes que la mayoría porque estoy son dos edificios que hay que están muy cerca aquí en milán pero como dos campos digamos pero vais a ver que muchas clases están súper preparadas para los de diseños con maniquís con máquinas de costura con cosas de diseño que los de business vamos a las clases normales y corrientes de mesa y sillas con esto es una pequeña como sala secreta una librería para hacer meetings y tal pero pero sí que sí que están como preparados para design os habéis de tener todo todo disponibles a todo lo que os podéis imaginar disponible todo max para diseños está súper bien pero ya os digo que en design no puedo meter porque no tengo experiencia pero sí que os puedo decir que en business hay diferentes masters yo en su momento repito no sabía lo que significaban ahora sí que sé y ahora que ya sé un poco más quizás me hubiera metido en otro máster pues igual igual sí porque porque ya saldría más especializada en algo también es verdad que te cierre las puertas para aprender otras cosas no sé yo al final la carrera que he hecho es marketing gestión empresarial he trabajado en marketing en general porque una persona pequeña hacía muchas cosas y este máster también ha sido general otra vez no es que ir descubriendo y de hecho donde estoy trabajando también estoy descubriendo diferentes departamentos por toda la posibilidad de trabajar en diferentes departamentos estoy descubriendo cuál es el camino más me llama la atención pero os voy a decir los masters que hay dentro de business bueno pues os voy a dar una breve explicación después tengo que apuntar porque no me lo sé en memoria bueno primero es fashion business y entrepreneurship con luego os voy a explicar cómo se divide como en trimestres pero es verdad que con esta clase con algunas alumnas de esta clase coincidimos y es básicamente para cuando quieres montar tu propia empresa pues entrepreneur al final lo que significa puede que ya tengas que seas diseñador y hagas este máster yo creo que yo eso es lo que recomendaría alguien que ha estudiado diseño y quiere saber cómo la parte de business porque al final entiendo que diseño en moda me acuerdo que menciona chica que decía claro yo sé diseñar pero yo no sé cómo llevar un negocio entonces lo que quiero saber mi propia marca con tienes claro que quieres desarrollar tu propia marca yo creo que ese máster estaría súper bien gente fashion product management eso es verdad que lo veo un poco más también para ingenierías con diseño de producto más centrado a producto a diseño sin moda pero pero no como tan genérico y sin producto al final pasión vayan a merchandising que es algo que también también me llama la atención y he hecho también una amiga estudiando entre mi máster crear genérico que ahora os lo cuento el de bayern que al final es como la es un poco más como más excel que digo yo más números pero es muy guay porque al final es cuando yo digo cuando también ante el vídeo me acuerdo que dije bayern y luego una amiga me preguntó un ejemplo muy básico ahora se hace hace el destino de olcegabana entonces los por ejemplo el bayern representante de españa de olcegabana elige que prendas se van a llevar a las tiendas de españa porque claro no solamente el tiempo afecta afecta muchas cosas muchas políticas muchas cosas que externas que afectan que un producto se pueda vender o simplemente el gusto de los colores se pueden vender en un país o en otro es como un ejemplo como súper sencillo obviamente no suele ser así suele ser con mucho más mucho más allá pero por ejemplo en mi máster tuvimos una asignatura que nos lleva un poco sé yo todo esto sé por diferentes naturas que hemos tenido en la que es que has tocado un poco no es profundizado pero has podido tocar entonces eso es lo que a mí me gusta o mi máster fashion and luxury brand management que es como que te guían a ser un manager obviamente tú no sales del máster en una posición de manager pero repito me gusta mucho porque ahora sé como los diferentes masters o sea bueno los diferentes masters las diferentes especialidades a que se dedican y que hace un buyer y que hace un merchandiser o un diseñador no porque no tuvimos diseñador pero sí que tuvimos por ejemplo una asignatura que me encantó de materiales y podemos tocar y ver y conocer los diferentes materiales diferentes pieles también a mí me gusta mucho porque te abre un poco los ojos de la sostenibilidad no que se dice juega es que claro hacer con piel es no sostenible pues quizás es más sostenible que otras cosas también hay que saber qué tipo de piel es y pero no voy a meter esos debates que eso es otro tema pero las que me abrió mucho los ojos a que era cada cosa y puedes saber tú también a raíz de estas estas asignaturas en que tú eres mejor que otra persona no también tus tus pros por ejemplo en mi máster también una cosa que es muy interesante la web es que te pone como que puestos de trabajo podrías optar me pagando en mi máster pues pone gente de comunicación estratega de marcas gerente de marcas director de operaciones director de ventas minoristas planificador estratégico está todo como muy a lo que me gusta está enfocado a ello pero te puedes decir a otras cosas pero es lo que a mí me gusta que es como estrategia también me gusta estrategias de la parte creativa como un paso más allá por eso también me llama tanta la atención el metaverso porque es como un paso más allá no lo que todo el mundo se espera cuesta el máster de fashion omni channel and ecommerce que también me llama mucho la atención porque es yo creo que es un poco por donde quiero tirar de hecho mi carrera profesional no lo sé pero yo creo que sí porque es al final un poco una omni channel básicamente es como que todo tenga como que todo esté conectado no que entres a una que pases por enfrente de una tienda la aplicación te salte la notificación de que estás entrando a la tienda de que compres online y luego te lleve te manden a casa un regalo porque has comprado las a como todo como bueno no sé esto es un ejemplo absurdo pero como todo muy igual sea todo como bajo un mismo canal que no se separe que toda la experiencia sea como circular e infinita no es el objetivo entonces la vez que se me llama bastante la atención y si hubiera sabido lo que era el lujo igual también hubiera metido a este máster pero repito como no tenía ni idea pues claro es lo que pasa promotion communication and digital media que este sí que es más como no prensa pero me acuerdo que conocí una chica que me dijo que si era un poco ella por ejemplo ya tiene experiencia creo que en harpes bazar o en latino américa o no no sé deciros y me decía eso que le gustaba mucho porque ya tenía como background en tema prensa entonces todo lo que sea como de marketing digital de comunicación y tal pues le gustaba yo es verdad que eso me parece un poco repetitivo porque en mi caso ya lo tengo mi background entonces no voy a estudiar exactamente lo mismo luego un máster que es totalmente nuevo que lo he visto este año que se llama global master for luxury business professionals no sé si esto es un tipo de mba por el título la verdad es que ahí no me he metido me parece muy interesante pero es totalmente una cosa que de él sí que no os puedo decir nada bueno lo que os digo es que la descripción de cada máster y detalles los tenéis en la página web que os voy a dejar abajo y repito hablamos solamente de másters de fashion business no de design solamente de pistas que son los que sé y los que no y bueno ahora os voy a contar un poco más experiencia mía propia porque como os he dicho yo elegí este máster porque era génerico y me metía al mundo de lujo no voy a repetir más y bueno os pondré por aquí los hombres de las diferentes asignaturas y cómo funciona básicamente también un horario para creéis que es totalmente diferente éramos tres clases entonces tenemos tres clases como de 25 personas o 30 cada clase y luego te dividían por la mitad desde al final la clase era como de 12 personas y nos mezclaban con otros másters que esto también era interesante entonces que ocurrieran dos clases de inglés y una de italiano yo no me arrepiento para nada haberlo hecho en inglés a veces estoy súper contenta y puedes encontrar de hecho gente italiana haciendo el máster en inglés pues para un idioma más en tres trimestres y en medias tienes como dos semanas dos semanas dos semanas y media para presentar los proyectos es como el que al final de cada trimestre tienes unos proyectos que presentar que son como los trabajos finales y luego al final del curso tienes el tfm como el trabajo final ya de tu de tu máster en tres trimestres y se entregan trabajos individuales y grupales yo tuve la mayor suerte del mundo porque por coincidencia hicimos un grupo de cinco de cinco amigas que somos y la verdad es que todas trajimos súper bien o sea una experiencia y era por suerte porque al final tú cuando llegas todo el mundo llega solo y nadie conoce a nadie entonces por suerte de edad y una era española tal no sé cuantos otra chica coincidió en un aperitivo que se arrancaba el día anterior tal no sé qué entonces por coincidencia en ese grupo lo bueno es que lo mantuvimos pero luego no nos separaron cuando se partió por la mitad lo mantuvimos todo el curso y la verdad es que bueno yo súper proud súper orgullosa de mis chicas y la verdad es que teníamos la misma mentalidad de esfuerzo y de trabajo y la verdad es que eso ayuda pero repito su suerte eso es suerte porque al final no conoces a las personas los trabajos pues a veces son colaboraciones con marcas por ejemplo podemos trabajar para el número 21 para abrir una tienda por ejemplo en un nuevo mercado un análisis de la estrategia digital de cristian bután de los zapatos también para una asignatura que era imagen de marca pues analizamos la imagen de marca de dior hicimos como también una propuesta de como un pequeño film que podrían hacer para anuncios o sea todo la verdad es que es súper creativo y súper guay o sea yo aprendí muchísimo 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 y luego los individuales eran difíciles que está muy bien porque tenía asignaturas por ejemplo para el tcm era una asignatura del tercer trimestre y en el segundo trimestre tienes una asignatura que íbamos dando punto por punto o sea solamente tienes que mirar los apuntes y luego aplicarlo bueno y luego la parte de tu propuesta que es lo más difícil siempre entonces o sea lo que los trabajos que ibas haciendo eran teoría que darse en clase y bueno por eso digo que ahí se veía pues pues cuando la tendías más no tenías menos o cuando estás más interesado menos y yo creo que son marca bastante diferente pero bueno yo creo que eso en general tampoco puedo decir que justamente aquí yo disfruté y aprendí muchísimo y luego también maravillante la opción de hacer cosas extracurriculares por ejemplo una amiga y yo hicimos una propuesta de una marca de entrada a un showroom de ricardo abras un showroom muy famoso aquí de milán que nos viene a dar una charla y dijo bueno pues me gustaría proponer un proyecto a ver quién lo quiere hacer y luego las ganadoras que en este caso ganamos pues teníamos la posibilidad de trabajar en el showroom durante verano entonces yo creo que mi consejo sería apuntaros a todo apuntaros a todo porque nunca sabes porque hay que apuntarse a todo y yo es verdad que este año he dado la vida en el máster para conseguir estos pinos como contactos sobre todo yo en este caso que no tengo ningún contacto en este en este sector ni en italia ni nada pues descubrir a buscar un poco las las habichuelas pero si marangoni hace hace cosas la verdad cosas el último tema es respecto a los idiomas yo he hecho el máster en inglés pero si algo me arrepiento o algo tendría que haber empezado antes de lo que empecé que luego empecé en enero el máster empezado el 1 de octubre a principios de octubre entonces si algo me me arrepentí si es que tenía que empezar un poquito antes el tema italiano porque es cierto que eso todo es español es más fácil entonces tenemos que aprovechar eso pero es verdad que las comunicaciones en las marcas de lujo se puede decir que son en inglés porque hace un concurso es verdad que las comunicaciones en inglés en las marcas hay los profesores totalmente bilingües en las marcas totalmente bilingües hay inglés perfecto pero es verdad que luego el día a día es en italiano y tus compañeros un problema que sean italianos entonces pues al final para hacer un poco más comunidad cuando empiezas a trabajar o lo que sea pues es mejor si si sabes italiano y pero bueno las entrevistas contarte en las entrevistas te lo preguntan y bueno saben o sea quiere decir que saben si sabes italiano no sabes solamente inglés que aún así no tiene ningún problema en en contratarte con una profesora particular de enero a julio junio y por ejemplo ahora estoy en en academia intensiva porque prefería dar ese paso al final yo no sabía nada al principio es una profesora particular ella y yo pues para hacer la base bien y ahora ya quería con mucha caña estar con gente está practicando un poquito más entonces bueno esa es un poco como la ayuda aunque todas las comunicaciones todos los emails sean en inglés y eso o sea que super bien la reunión y bueno eso es todo la verdad es que si queréis que haga un vídeo de lo que son los career days que son los días en los que se hacen entrevistas para empezar a trabajar como contra el trabajo lo que sea bueno lo difícil de encontrar trabajo aquí es otro vídeo que no quiero que se haga eterno pero bueno es quería como ubicar un poco porque porque muchos emails constituyos de maragón y cómo cómo funciona la verdad es que estoy súper contenta los profesores son muy profesionales o sea cualquier duda están totalmente abiertos yo que soy de preguntar mucho los emails siempre me lo respondían a cualquier al momento que sea a la gente general hay muy guay ambiente muy guay luego nunca sabes luego igual también coincides en alguna charla con alguien de diseño y luego estás hablando por ejemplo yo un chico por la que conocí que era de diseño me ha estado contando que ha estado presentando ahora su colección el de diseño aquí en la fase de marangoni y que ahora iba a trabajar para Gucci o sea luego nunca sabes al final se hace como esta como red de contactos cuando eres joven que no tenemos contactos la mayoría y luego es divertido porque luego no sabes entonces bueno el consejo es estar abierto a todo coger en inglés y empezar italiano pronto y nada esforzarse mucho porque la verdad es que todos dan su fruto y cuanto más te esfuerzas cuando más contacto cuanto más relaciones con los profesores al final obviamente ellos no te van a colocar porque si no tendrían que colocar a todos los alumnos pero es gente muy amaja muy abierta muy muy llana no sé si es que yo también al final también el carácter italiano y español es muy sencillo o sea muy sencillo perdón muy parecido entonces me veía como muy reflejada y se me hacía muy fácil pero la verdad es que yo estoy súper apacida a cada uno de ellos porque yo os digo que yo soy de preguntar mucho y de ser en plan petarda petarda y aguantarme sí que es otro tema o sea que nada estoy súper abierta es que vais a acoger a hacer gente de todas las nacionalidades del mundo que eso es lo que a mí más me gusta culturas y visiones totalmente diferentes que aportan también más a un proyecto de marketing porque yo puedo tener una visión de un evento y mi amiga aporta una cosa totalmente diferente y eso me encanta y nada cambia de pena haber terminado yo creo que es el último día que voy a estar por estas habitaciones porque ya tuve la graduación y todo y dame mucha penita es una experiencia increíble la verdad pero es que es increíble hasta el final si es lo que quieres te entiendo que luego pues a veces te puedes puedes acertar o no pero si es lo que quieres y y tu sueño y tu hobby pues lucha por ello yo sé que es difícil todo con estas edades que al final también dependemos un poco de nuestros padres para estas cosas porque al final son quienes no financian pero si puedo decir que merece totalmente la pena y que al final lo que te aporta no solamente el título no solamente el título tantas vivencias estas frustraciones tanta no saber cómo actuar con esta persona que es de otro mundo bueno yo siempre digo que es básico es básico bueno eso me han enseñado mis padres que es básico salir de casa salir de tu país más de sociedad de tu país pero eso es cada uno pero que tampoco me dio yo al guay pero es verdad que aprendes yo las lecciones que me llamarán ganí no solamente son cosas de marketing son mucho más y y la verdad es que bueno yo creo que siempre funciona ser buena persona y esforzarte mucho y esforzarte porque tenéis que entregar algo mañana y llevar todo con tiempo y que vuestra prioridad sea el máster y no sea un erasmus loco de seis de fiesta que también puede ser pero las dos cosas no cuadran o igual yo soy muy antigua y no puedo con todo pero si os lo prometéis vais a ser muy felices aquí la verdad la universidad porque me dieron permiso para grabar y tal porque tienes que tener como permiso y tal o sea no puede como entrar cualquiera de hecho si no esto no lo vendré y no podéis venir a a ver como dentro salió un día por ejemplo que se enseñó a la universidad a mi hermano y dijeron que no que no tenía permiso o sea no sé cosas 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 cosas